Si no te llevo el cual, yo me voy ya muy bien Es si no te hicieras, comenzar otra vez No interrumpas mi vida, yo te puedo amar Solo se me toca, por amor de lo que está Un libro vacío, yo voy a expresar De imposible caída, dejo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una partida más Hoy me enseña la vida, que me quiero amar La historia de siempre, de un amor que se muere Y espero mañana, comenzar otra vez El rico de mi amor, quiero vivir más Quiero encontrar mi suerte, no dejarme jamás Un libro vacío, te lo voy a empezar Tengo sed en caricia, tengo la razón Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseñe el oído que me quiera yo más La historia de siempre, de un amor que se muere Y espero mañana, volver otra vez Y recorrer en el amor, quiero vivir en paz Pero encontrar mi suerte, no dejarla en jamás La historia de siempre, de un amor que se muere